La verdad que es una satisfacción encontrarnos nuevamente en la calle. La verdad que no hay mucho que decir de lo que somos. O mejor dicho, hay mucho que decir, pero en realidad nuestro certificado es los años que nos vemos en la calle peleando por mejoradas condiciones de vida de los trabajadores. Me preguntaban en un medio, en San Martín, San Martín o Pilar, no recuerdo bien, cuál era la propuesta que nosotros llevábamos adelante de cara al 29 de mayo. Y la verdad que uno, lo pensé, no mucho tiempo, pero me pasaron varias cosas, varias respuestas. Pero estaba ahí, ahí nomás, la respuesta más clara. Después del 29 de mayo vamos a hacer lo que venimos haciendo desde hace muchos años, que es encabezar el conflicto social en la Argentina. Vamos a estar en cada lucha, vamos a estar en cada conflicto que se dé a lo largo y ancho del país y que se dé a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Eso lo hacemos cuando se habla de la CTA, se habla de luchar contra las injusticias. Es cultural ya. Yo decía que en la provincia y creo que en el país es cultural que cuando alguien quiera una categoría por izquierda vaya a ver a los gremios corruptos como un PCN, como un SOEME. Pero cuando hay que pelear es cultural que se viene a ver a ATE, a judiciales, a los docentes, a todos aquellos que hemos construido la referencia de nuestra central. Porque compañeras y compañeros, hoy somos una posibilidad para la sociedad. Sin ningún lugar de dudas, estos cuatro años que hemos transitado, donde nos han querido fracturar, donde nos han querido alejar de la sociedad, los hemos sorteado. Hoy alguno podrá decir que hay dos CTA, alguno podrá decirlo. Pero está claro que la CTA de la que hablan ellos está ligada y subordinada al gobierno. Pero también está claro que la única CTA que se banca el conflicto y está en la calle es la que encabeza el compañero Pablo Michelli y encabeza la lista Germán Aguilara Número 1 para el 29 de mayo. Eso no se discute. Ya no se discute eso. La gente nos mira. Es más, el poder económico y su representación política ha decidido profundizar el ajuste. El pueblo argentino ha decidido, como no puede ser de otra manera, resistir ese ajuste. Porque tienen evaluado el conflicto, lo tienen evaluado, saben que vamos a responder. Siempre lo hacemos. Lo hicimos desde siempre. El último antecedente en los 90 y en el 2001. Y lo vamos a hacer ahora. Crece la conflictividad. Pero ellos quieren implantar el temor. Quieren judicializar y criminalizar la protesta para alejarnos de la gente. Quieren además, como lo decimos tantas veces, fragmentar y dispersar el conflicto. Quieren que nazca en algunos barrios, se desarrolle y muera. Quieren que nazca en algunos hospitales, se desarrolle y muera. Que en ningún lado se vertebre la unidad. Porque fragmentados y dispersos nos llevan a la derrota y ella se transforma en desesperanza. Y cuando nos gana la desesperanza, ahí pasan ellos. Por eso, la central que necesitamos en este tiempo, no es solamente la central que represente y exprese el conflicto. Si no, una central que tenga iniciativa como prenda de unidad del campo popular que pelea contra la Custe. Una central que se transforme de una referencia clara, de una esperanza en una realidad. Porque esa referencia que hoy tenemos, que hemos sabido ganar, si no se transforma en poder organizado en el territorio, se corre el riesgo de transformarse en una cáscara vacía. Y entonces, esa oportunidad se puede transformar en frustración. Tenemos que vertebrar, tener iniciativas para convocar a lo propio, pero también para convocar lo que no está con nosotros. Aquellos que nos miran, que nos quieren, que dicen que tenemos razón, pero que todavía no se animan a caminar con nosotros. Una central de masa se construye con todos los que estamos acá, con los que fuimos capaces de construir la central, pero con los que no están acá, que están peleando, y que todavía no hay una estrategia de poder que los unifique. En este nuevo tiempo, necesitamos, claro que seguir creciendo en el Estado, como no lo vamos a necesitar. Si estamos orgullosos los de Ate, ser una referencia y un prestigio construido en años, necesitamos construir en el territorio, claro que lo necesitamos, si en los barrios sigue estando la posibilidad de unidad de la clase trabajadora. Pero necesitamos seguir asumiendo el desafío de ir en el sector privado. Necesitamos una central que cada vez más se haga cargo de ir a buscar el sector privado, porque para condicionar el ciclo económico de la Argentina, tiene que estar nuestra política en los grandes grupos económicos. Es decir, tiene que haber delegados en Siderar, en Mastelones, en el puerto de Rosario, en el de Zárate, en el de Lima, en el de Campana, para poder detener el proceso de riqueza y poder condicionar la disputa del mismo. Y para eso, por acá está Víctor, para eso necesitamos movilizar para que haya más legalidad. Los compañeros hoy, en General Rodríguez, en La Serenísima, no se organizan de otra manera, no porque no quieren, sino porque donde eligen delegados los echan. Por eso, tenemos que bregar para que la libertad sindical se legalice y seramos los trabajadores los que decidamos cómo organizarlo y no el patrón y el Ministerio del Trabajo. Somos una posibilidad. La construcción de unidad del campo popular nos va a poner en mejores condiciones para en la calle derrotar el ajuste. Pero estamos en un tiempo en el que no venimos de atrás. Estamos destinados a ser protagonistas del conflicto social. No es que venimos de atrás denunciando a dirigentes y organizaciones que encabezan el conflicto social. Ya lo dijimos, es cultural. Cuando hay conflicto, nos vienen a buscar y nos dicen qué hay que hacer. En esa pregunta de qué hay que hacer nos obliga a nuevos desafíos. Nos están diciendo por dónde hay que ir y esos nuevos desafíos compañeras y compañeros yo quiero compartirlos con ustedes. Necesitamos, ya dijimos, una central que sea vertebradora de la unidad de las luchas del campo popular para derrotar el ajuste. Pero también necesitamos una central que empiece a bregar y construir dentro de una estrategia de la clase trabajadora cómo transformamos la disociación de la representación política que hoy tenemos en capacidad de gobernar la riqueza que generamos. Dos ejemplos que muchos de los que están acá compartieron conmigo. Que en el año 2012 fuimos protagonistas como CTA de una pelea de envergadura nacional en la provincia de Buenos Aires. Fuimos protagonistas de la pelea que fue el desoblamiento del aguinaldo. Tuvimos clara conciencia de que no alcanzaba con nosotros y entonces convocamos en el marco de la unidad de acción a otras organizaciones y derrotamos a un gobernador que tenía espalda que poco tiempo atrás había sacado el 54% de los votos donde los bonaerenses habían depositado la expectativa de vivir mejor y ya la transformaban espalda para realizar el ajuste. Lo tenía que hacer en el 2012 porque en el 2013 se tenía que presentar como candidato a un futuro mejor de los argentinos. Lo derrotamos. Lo derrotamos en toda la línea. Sin embargo, compañeras y compañeros, 65 días después la legislatura provincial salvo 4 diputados entre los que se encontraba Rita Rita Liempe, secretaria de Junta de Atejunit, votó totalmente en contra de la demanda popular. Y el segundo ejemplo que nos pone en una hora de construcción superior, el 27 de octubre, 27 de octubre del 2013. Nosotros trabajamos, peleamos, nosotros trabajamos, peleamos y desnudamos la matriz liberal de un Estado en la provincia de Buenos Aires que el gobernador en nombre de la nueva política mantenía. Fuimos protagonistas centrales, no los únicos. Desgastamos ese gobierno. El 27 de octubre, compañeras y compañeros, ese desgaste hizo que perdiera el gobierno. Hubo un fuerte voto castigo, no lo que dice Clarín, un voto por la seguridad basada en más policías y más represión, sino un voto contra la inseguridad pero por la salud que no había, por la educación que no hay, por las políticas de vinier que están ausentes, sin embargo, esa derrota del modelo neoliberal en las urnas que fuimos protagonistas al construirla fue capitalizada mayoritariamente por quienes se están disputando la continuidad de la CUSTE. compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, ha llegado el tiempo de construir, de consolidar esta referencia que fuimos capaces de construir en una CTA de masas que vaya al territorio y tenga mayor anclaje, que tenga capacidad de seguir creciendo, de seguir creciendo en los estatales y en las organizaciones sociales, pero que profundice el desafío de ir sobre el sector privado, que sea prenda de iniciativa y unidad de todos los que luchen, pero también que contribuya decididamente a construir una alternativa política para que no nos roben en la zona lo que construimos en la calle. Por eso todo tiene que ver con todo. por eso todo tiene que ver con todo. No es casualidad que estemos nosotros acá, no es casualidad que esté Víctor de Genaro ahí, no es casualidad que estén compañeros que construyen día a día una alternativa política que sea capaz de representar y expresar el conflicto social. No queremos expresiones de Saulo centro-izquierda que nos dan más reuniones de que la derecha para decirnos por qué no pueden. Queremos representación política que exprese en el Estado el genuino conflicto social que hay en la calle y es tiempo de empezar a construirlo. Por eso y para terminar y mientras me dice que sí para terminar compañeras y compañeros lejos de ir a una elección para administrar lo que hay vamos en busca de un dato político vamos en busca de un dato político que es el final de una etapa y el principio de otra que ese 23 de septiembre cuando se empezaban a resolver las contradicciones hacia el interior de la CTA también había un operativo formidable del poder para que una experiencia de la clase trabajadora que había adquirido un fuerte prestigio en los 90 se alejara de la sociedad. vamos en busca vamos en busca de un dato político hoy tienen que tolerarnos que cuando nos quieren cargar protestemos porque ya nos ganamos ese terreno tienen que tolerar que a veces les saquemos cacho de lo que nos roban pero lo que no quieren permitir es que seamos una esperanza para la sociedad eso no te lo quieren permitir porque cuando somos una esperanza como lo fuimos en los 90 podemos ser una alternativa de poder y disputar en el terreno que ellos no quieren que le disputemos por eso el 29 de mayo vamos en busca de un dato político vamos en busca y no quieren no es casualidad que el ministerio de trabajo ahora salga a ser una maniobra que lo que tiende es a disociarnos de la gente nosotros tenemos que ir a buscar a los compañeros nosotros tenemos que ir a poner fiscales tenemos que ir a llevar la boleta porque compañeras y compañeros lejos de ir a votar para administrar lo que hay vamos a previsitar una política que tiene más de 30 años y que busca construir una estrategia de poder que nos permita gobernar la riqueza que generamos compañeras y compañeros a previsitar la política muchas gracias